Crece la conmoción por el asesinato de dos niños de 4 y 7 años en Engativá. Las autoridades acusan al padre de los menores, quien fue atacado por vecinos enfurecidos frente a su vivienda. Hoy, con una velatón, rindieron un homenaje a los pequeños en el jardín que los acogía. Así amaneció la vivienda en la que Darwin Beltrán habría asesinado a sus dos hijos en el barrio Las Ferias de Engativá y por lo que enfrentaría cargos por feminicidio y homicidio agravado. Le pregunté si estaba armado, el hombre me dice, sí, yo tengo un cuchillo. Entonces él se retira y yo le pregunto a la mamita que si hay más niños y ella me dice, sí, ahí está mi hija también. Los vecinos irrumpieron en la vivienda tras romper el vidrio del portón. Sin embargo, el cuarto estaba cerrado. Nos tocó tumbar la puerta a patadas y cuando entramos a la habitación el tipo ya había alzado a los niños, los había acostado en la cama. Niños inocentes porque van a pagar cosas que no tienen que pagar. En estos videos se evidencia cómo los residentes del sector golpearon al hombre de 31 años, quien fue capturado por dos policías que acudieron al lugar. Capturan a una persona el cual comete delito de homicidio con dos menores de edad. Estamos acompañando a la familia, a la comunidad, a las profes, a todos aquellos que conocían a Santi Esteban y a su hermana y que fueron asesinados brutalmente. El hombre tenía antecedentes judiciales. Canal Capital logró hablar con uno de los familiares del presunto responsable del hecho. El hombre no fue trasladado a una URI, sino a los calabozos del complejo judicial Palo Quemado, con el fin de adelantar la legalización de su captura y radicación de audiencia.